¡Hey! Muy buenas gamers, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estéis viendo el vídeo. Estamos de vuelta con Star Wars Battlefront 2. Estamos ahora en Feluchia. Si no habéis visto los vídeos anteriores, lo recomiendo que lo veáis, porque lo que es el primer vídeo y el segundo vídeo son distintos entre sí. En el primer vídeo teníamos una batalla terrestre y en el segundo una batalla galáctica. En este caso volvemos otra vez en la batalla terrestre. Estamos en Feluchia. Ahora lo veréis por el vídeo, porque os puedo describir el planeta, pero hasta que no lo veáis no diréis ¡Ah, sí! Esto lo reconozco, ¿vale? Esto lo reconoceréis de la tercera película. Bueno, tercera película, lo que sería Star Wars 3, ¿de acuerdo? No tercera película que han hecho. Feluchia, el corazón de las tinieblas, la presencia droide amenaza la causa de la república. Hay que destruirlos. Pues sin más, vamos a entrar, chicos. Sí, ¿verdad que lo conocéis? ¿Recordáis? De la venganza del Sid, o ¿cómo se llamaba? Sí, la venganza de los Sid se llamaba. Bueno, estamos ya aquí. Ya sabéis cómo va esto, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar cómo son los soldados así por separado, ¿de acuerdo? Ya hemos probado el soldado clone en el primer capítulo. Vamos a probar el soldado pesado, que es más bien el artificiero. A dar la misión a él. Vale. Unas criaturas están atacando en la unidad avanzada. ¿De acuerdo? Vamos para allá. ¡Pap! Este lo que tiene de especial, más que nada, es que puede destruir... Este es bueno para destruir vehículos y... Y torretas, y torretas, sí, y cosas así. Pero para matar... Para matar no es tan bueno, ¿sabes? Porque para eso están los soldados. Bueno, tenemos que matar a estos, que si os acordáis de estos bichos... Vale, he fallado de maravilla. Estos bichos estaban en Star Wars, la batalla de los clones. Estoy fallando todo el rato porque no sé por qué no le estoy dando. ¡Ahora! Vale, le he quitado bastante de vida. Vamos, vamos, vamos. Pero es que falla, tío, falla. Porque se agacha o hace tonterías. Vale, venga. ¿Veis por qué no es bueno para matar este? Vale, vale, me ha matado él. Bueno, vamos a probar el siguiente. A ver qué tenemos. El tirador clon, que es más bien el francotirador. No, uy. Vale. Este no sé cómo va. No sé cómo se hace la mira, a ver. La mira, la mira, tío, la mira. La mira, la mira, tío. Vale, no sé cómo hace para... Esto no sé qué coño es. ¿Qué es esto? ¡Anda, una torreta! ¡Una torreta! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Quita! 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 ¡Ole! Como a ti. ¡Toma a ti, güey! Bueno, no sé cómo se hace. Estoy tocando el ratón para ver si se cambia o algo la mira, pero veo que no se cambia nada. Voy a matar a este bicho ya. Vale. Y vamos a... ¡Uy! Aquí hay otro. A ver si os puedo enseñar otro. ¡Vamos! 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 ¡Ole! ¿Quién más? ¡Venga! ¿Quién más? ¿Vosotros? A ver si tengo... Ahí estamos. La torreta automática. ¡Piñal! ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale. Vamos a terminar ya con esto. ¡Oye! ¡Me ha cambiado la arma! Vale, vale. Vamos a matarlos. Y a ver si aparece un punto de control o algo para poder enseñaros los demás personajes. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! Espera que todavía hay un bicho de estos. ¡Quita! ¡Quita! ¡No me siga! ¡No me siga que va a morir! ¡No me siga que va a morir! Te avisé. ¡Uno más! Vale. Ahí está arriba. De verdad que no sé cómo se hace para la mira, eh. Estoy tocando todo, pero no sé. No te escapes. Ahora ya tenemos el control de ahí. Defende el ATT. Tengo aquí ya el punto de control. O la base. Vamos a ver el ingeniero. Solo os voy a enseñar lo que hace, ¿de acuerdo? Imaginaos que esto, que es lo que da la munición, lo destruye, ¿de acuerdo? Pues vengo yo como ingeniero, hago así, pam, 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 y ya está, ¿de acuerdo? Arreglado. Solo tiene eso. Luego está el comandante clon, que como os dije, tiene la ametralladora rotatoria, que ahora me están viniendo enemigos. Pero bueno, ¿qué es lo que hace de esto? No tiene mal, ¿de acuerdo? No hace daño, ¿de acuerdo? O sea, sí hace daño, pero es un poquillo mierdecillo, ¿de acuerdo? Y lo bueno que tiene este también es esto. Que no hace falta que vaya él, porque tiene... Exacto. Tiene este droide, que también puede disparar. Y nada, es lo único que tiene. Y luego, el que me voy a coger ahora, bueno, ahora no, porque no me deja, será el soldado de reacción, que ya lo habéis visto en el primer capítulo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a matar ya un par de bichos ya, que es lo que me está pidiendo. Tenemos que esperar un minuto, a que... un minuto defendiendo esto, y ya podremos, ya nos dará el siguiente objetivo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, a ver qué más tenemos por aquí. Vale, 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 muy bien, muy bien. Venga, más, 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 venga, que me vengan, que me vengan, que me vengan. ¿Me puedo agachar? Sí, me puedo agachar. Así como que mola más, ¿no? Como en plan, cuidadito, cuidadito. Uy, se mata uno de los míos. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, que se meten de por medio y... Los tienen que matar, porque se han puesto de por medio, son traidores. Y dicen, no, vas a matar al enemigo, y se ponen de por medio. Pues lo siento, pero se mueren. No sé qué ha sido ese ruido. Este sitio me da mal rollo. Si habéis visto el vídeo que os da la explicación de la misión, del capítulo, os explican de que este planeta está todo lleno de enfermedades y de... ¡Ay! Vale. Igual que en el primer capítulo. Parece ser que tengo alergia a las batallas terrestres. Ahí estamos, con nuestra Jedi. Se la han currado bastante. Venga. Vamos a terminar ya con esto, porque ya sabéis que cuando tenemos al Jedi, terminamos rápido con toda la misión. Aquí tenemos lo que teníamos que coger. Nos vamos para acá. Lo dejamos aquí. Opa, de acuerdo. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Destruido las corretas defensivas de la CSI y el árbol... ¡Pangoso, no! He leído pingoso, pero bueno. Vale, tenemos que destruir estas corretas, que con el Jedi se da pan comido. Ahí estamos. Listo. ¡Uy, bo! ¡No joda! ¡Eh, tío! ¡Que me ha matado un bicho de esos! ¡Ja! ¡Gay! ¡Eh, no, tío, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Bueno, al menos habéis visto cómo era la Jedi, pero es que no me lo puedo creer, tío. No, no, no me lo creo. Es que si apenas me ha tocado, o sea, me ha arrollado este bicho. Mira, ha sido este bicho de los cojones. Mira, me voy a encadrar ya de destruir el... ¡No, me... no, espera, 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 que me está siguiendo el bicho esto. Está siguiendo el bicho y me... ¡Que no me siga! ¡Que no me siga, coño! Que me... me caigo. ¡Uy, uy, 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 uy! Que aquí hay otro, hay otro. Sí está lleno esto. Venga, me voy a tirar para arriba. Ahí estamos. Vale, aquí hay una de estas máquinas que hay que destruir. Ahí estamos. Vale, carga. Carga, carga. Carga. Y dos. Vale, carga, carga. Mira, aquí hay para que me da la munición. Vale, dispara. Dispara. Vamos, carga, 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 carga. Dispara y no se destruye. Dispara y se... Ahora sí. Vale, vamos a cargar de nuevo y nos vamos por acá. A ver, ¿qué hay que destruir? Estoy aquí, ¿no? Vale, a ver. ¡Ay, que no tengo... ¡Ay, punto de vista! Vale, a ver, a ver... ¡Ay, punto de vista! Es punto de unidad. ¡Ay, no, no se llama así, en realidad! ¿Cómo se llama? No tengo... No tengo visión, ¿no? No veo blanco. Vale, venga, 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 venga. Se carga ya. Tengo un último disparo. Vale, tengo que ir a buscar munición. Ahí estamos. ¿Dónde es aquí detrás? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡A que no me pilla! 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 Pues ahora me voy. ¡Uy, me mata! ¡Uop! ¡Uy, me destruimos! De acuerdo, falta el último. Ahí está. Venga, venga, venga. Ya queda poco ya. Vamos. ¡Hala, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, venga, vamos a volver otra vez. ¡Ah, espera! Que todavía quedan dos. Pensaba que quedaba uno solo. Vale, venga. Vamos a volver. A ver, vamos a ir a por este primero. O ya lo han destruido. No, ahí está. Vale, vale. Hombre, me gustaría que si vieseis el vídeo, ¿de acuerdo? Aunque solo lo estéis viendo de pasada. Porque, yo que sé, lo habéis visto por ahí. ¿Habéis visto Battlefront? Pues mira, voy a ver qué tal es. No sé, aunque solo estéis de pasada. Así que me interesaría que me dijerais algún comentario. En plan, pues no sé, mira, está bien el vídeo. Me gusta la serie o lo que os he dicho. Porque eso a uno ayuda. Y ya si dais like, eso ya es máximo. Mira, puedo llevarla a la de esto. Ya se ha terminado la misión, pero bueno. ¡Victoria! Ahora nos pondrán el vídeo final. Y a ver qué tenemos. Bueno, se sabe por qué no querían mirarle a los ojos. Porque sabían que tenían que matarla por la Orden 66. Pero bueno. Bueno chicos, eso ha sido todo ya. Pues lo dejamos aquí. Este ha sido el capítulo. Espero veros en el próximo capítulo. Si os ha gustado, pues dadle a like para una satisfacción personal. Y si queréis seguir viendo la serie, suscribíos para verlo justo cuando suba el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!